Bueno, comenzamos contándoles que desde este martes 29 de septiembre se realizará una nueva versión del Festival de Cine de Género Santiago Horror de Horror, una convocatoria que contará con la presencia de grandes referentes internacionales y de la industria chilena y que, dado el contexto del COVID, se presentará de forma digital. ¿Qué actividades y sorpresas tienen preparadas para este año? La actriz chilena de Cine Blanca Levine nos contestará sobre qué es esto de Santiago Horror. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pamela, buenos días. Buenos días, bueno, estamos viendo ahí imágenes de cómo se promociona este festival. Cuéntanos más detalles de qué se trata, con qué nos vamos a encontrar. Bueno, el festival corre desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre y tiene una selección bastante amplia de cosas diversas entre un listado de largometrajes internacionales, muchos de ellos estrenos mundiales o estrenos sudamericanos de películas de horror. También hay una competencia de videoclips, que es algo que se incorporó desde el año pasado hasta ya la tercera versión del Festival de Santiago Horror. Y también va a haber una serie de actividades y conversatorios totalmente gratuitos vía la plataforma Zoom, donde también habrá invitados internacionales, hay una particularmente que me parece muy interesante, que es sobre maestros del horror Latinoamérica, porque Latinoamérica es un lugar donde hay una comunidad bastante grande de cineastas del horror y del género fantástico, y va a estar moderada por el destacado director argentino Hernán Moyano, va a participar también por Chile el director y guionista Pablo Illanes, Laura Casave de Argentina, Gustavo Hernández de Uruguay, Daniel de la Vega de Argentina y Alejandro Hidalgo de Venezuela. Eso podría detallar, digamos, sobre los largometrajes, si quieres más o menos. Claro, lo que pasa es que, bueno, acá es súper importante destacar que las personas pueden asistir a este festival vía plataformas digitales. Sí, exactamente. Esto se puede comprar los tickets a través de la plataforma eventread.cl. Hay dos maneras. Una es que tú pagas mil pesos, por ejemplo, para acceder a todo un día de horror, que vas a tener acceso a charlas, talleres, películas, etcétera. Y también hay otro que vale tres mil pesos, que en el fondo te da acceso a participar del festival completo. Así es que está súper conveniente. Y esos fondos se van a distribuir entre el equipo técnico que trabaja en la producción del festival, que obviamente han debido quedarse sin ingresos durante todo este periodo de pandemia, que ha afectado tan fuerte a la industria del cine y al audiovisual en general. El país invitado este año es México, porque el festival hizo una alianza con dos festivales muy importantes mexicanos. Uno es Macabro y el otro Feratum. Entonces va a haber también una muestra de lo que es el cine mexicano de terror más destacado del último año en este festival. Ahora, en el último tiempo en Chile también se han realizado varias películas de horror y cada vez quizás sorprenden mucho más aquí en Chile. ¿Se está trabajando en cine de terror? Sí, sí. También hay una comunidad interesante ahí. Todo esto partió, por supuesto, con hace 20 años el estreno de Ángel Negro, que es como la primera película de horror chilena. De hecho, en la inauguración del festival, el martes 29 va a estar presente Jorge Holguín con una de sus protagonistas, Andrea Freund, una de las primeras Scream Queen chilenas. Y también, dentro de la competencia internacional, la selección oficial del largometraje, hay una película que es en formato de antología de varios directores mundiales, dentro de los cuales participa Lucio Rojas, que debutó hace un par de años con la película Trauma, que ha sido una película que ha empujado nuevamente las producciones nacionales que han competido internacionalmente en Chile. Tú me querías contar un poco también de los largometrajes. Lo digo porque es muy bueno que la gente que nos está viendo sepa con qué se va a encontrar. Entonces, ahí para llamarle la atención, sobre todo a la gente que le gustan las películas de terror, pero a los que no, también para que les den una oportunidad. Sí, bueno, el género del horror en realidad es bastante diverso. Hay de todo, hay películas que tienden más como a lo humorístico, hay películas biográficas, hay una biografía muy interesante de un director italiano de culto que se llama Lucho Fulci, donde muestran, digamos, un montón de entrevistas y metrajes y fotos hasta ahora nunca vistos. Entonces, eso está muy bonito, muy interesante, es un homenaje bien sentido. También, bueno, aparte de eso hay otro documental también en la selección oficial que muestra un poco como la comunidad del cine del terror en Estados Unidos, y eso puede ser bastante divertido porque la gente que disfruta, que sigue el cine de horror en general, se va a sentir quizás un poco identificada con esta comunidad de dónde nace el gusto por hacer películas de horror, etcétera. También, bueno, hay películas francesas, esta, como te decía, esta antología internacional donde participa el doctor chileno Lucio Rojas, pero también hay de Italia, hay de varios países. Hay una película francesa muy interesante que se llama Anonymous Animals, que lo que hace es como un paralelo entre el horror que sufren los animales a manos del hombre, pero invierte un poco los roles y es una película animalista, yo diría, tremendamente interesante también, que se puede ver el jueves primero de octubre, tengo entendido. Ya, aquí no nos vamos a encontrar con este género que es como el extremo, que es el gore, donde se ven, sobre todo en el cine oriental, se ve esto que quizás la gente no lo conoce bien, pero es como bien sangriento, como con harta cosa y... Sí, hay películas bien sangrientas, algunas de ellas, por ejemplo, hay una película que se llama, bueno, que es sangrienta, pero también tiene mucho efecto especial, digital y todo, que está muy interesante, que es una película alemana que se llama Sky Sharks, que está también en la selección oficial, y esa es bien sangrienta, pero también tiene una cosa bien fantástica, como todo muy digital. Y hay otras que ya son, por ejemplo, esta antología que yo te decía, que se llama Il Final Contation, que sí tiene como escenas muy crudas, de esas que uno como que quiere taparse los ojos, correr la vista, etc. Y hay gente que tiene como un especial gusto por esto, yo creo que el cine horror lo que hace es poner en otro lugar esos miedos que tenemos, que quizás miedos que no sufriríamos en la vida real, pero que están puestos ahí, plasmados ahí, y por eso quizás el gusto y la identificación de la gente por verla. Claro, porque efectivamente dice que son varias formas, porque está este suspenso, que te tiene tenso mucho rato, pero está esta otra que es como muy grotesca, incluso llegada a risa en un minuto, y donde claro, ahí se ven esto que es el cine horror, que llama mucho la atención, pero por eso, porque es demasiado, y por eso cae incluso como en lo irreal. Sí, pero como digo, hay alternativas también a eso, o sea, así como hay estas películas donde muestran muchas cosas muy crudas, despedazamientos de cuerpo y cosas así, también puedes ver cosas que podrían ser de gusto general, como por ejemplo te decía el documental italiano, este de Fulci for Fake, por ejemplo la película esta francesa, que tienen un lenguaje que es un poco más sutil, que tiene más que ver con el terror psicológico, y como te digo, hay muchas alternativas para ver películas. Claro, sí, como psicosis, digamos, que es el clásico del terror psicológico, el miedo, la tensión. Exactamente. La tensión o la sensación de estar como en una nada, que no sabes en qué momento va a pasar algo. Claro, ese salto que te provoca de repente, y tú estás concentrado, y algo pasa, y te descoloca absolutamente. Ahora, también hay un tema importante que tiene que ver con el maquillaje, porque cuando hablamos, bueno, de suspense no requiere mucho, pero hay una gran labor que hacen los maquilladores, los encargados de efectos especiales, muchas veces para poder recrear, yo creo que también es una oportunidad para invitar, para que se vea esa calidad profesional de todos aquellos que logran esto finalmente. Exactamente, y porque, claro, hay dos cosas en los efectos especiales en este tipo de películas. Una es, como tú dices, los efectos especiales de maquillaje, que son una cosa, que hay ahí un trabajo tremendo, como de artesanía, pero también está el tema de los efectos especiales digitales, lo que se hacen en postproducción, donde es otro mundo totalmente distinto, y donde también aquí hay una buena muestra de ese aspecto. ¿Tú te sientes cómoda con el género del horror? Mira, en general no soy una consumidora como particularmente del cine de horror, a mí en general me gusta el cine, me gustan las buenas películas, y la oportunidad que a uno le da de estos festivales, que tú ves una muestra de todo lo que se hace en este género, y de repente ves una, dos, tres películas que dices, chuta, estas películas son increíbles. Y por otro lado, me he dado cuenta que en los últimos años en Latinoamérica hay muchas películas de género, de horror, que quizás las vemos en otros contextos, que sé yo, cuando han ido nominadas a los premios Goya o al Oscar, y uno dice, como que no la asocia al género porque no está inserta en un contexto de festival de cine de género de horror, pero son películas tremendamente horrorosas o fantásticas, no sé, recuerdo en este momento la película La Región Salvaje, por ejemplo, Mexicana, que donde hay, todo gira en torno como a un monstruo, no puedo recordar en este momento otra, pero tenía como dos más carpetas, muy temprano hoy día, domingo en la mañana. Pero creo que hay una comunidad grande que no necesariamente se identifica directamente con estos festivales, pero que si tú las separas, lo dices, chuta, esta es una película efectivamente de género, entonces está interesante porque hay un movimiento grande a nivel de región, y bueno, como te decía, aquí hay estrenos mundiales, incluso de Estados Unidos, hay una película que se llama The Deep Ones, que antes de llegar al festival de Sitges se va a estrenar en Chile, el festival de Sitges es como uno, si no el más grande festival de cine de género en el mundo. Blanca, no sé si, no recuerdo la verdad, porque te he visto en cine, en televisión, por supuesto, pero si te ha tocado interpretar un papel en alguna película de suspenso, por ejemplo. ¿De suspenso? Así propiamente tal, bueno, quizás Ángel Negro, que es como la primera película de horror chilena, tiene algo, claro que tiene suspenso, y después, no, las únicas cosas como realmente de género que yo he hecho son esa, y luego Sangre Eterna en su estreno en el año 2002, que es como la primera película de vampiros chilena, y después de eso estoy tratando de pensar, no, como que he estado en películas de género policial, de pero suspenso, no, no, es algo que no he explorado tanto como actriz, pero sí, mis primeros trabajos en cine fueron en el cine de género. ¿Y cómo supera un actor, una actriz, este proceso de estar sometido a muchas veces al terror psicológico, o cómo después volver a la vida normal cuando tienes que salir del personaje, cuando dejas de grabar, te queda, a uno le queda algo, un poco de temor, de estar medio saltón, por ejemplo, luego de trabajar en un tipo de película así? No, no sé si medio saltón. Igual, para mí todo esto, mi trabajo tiene algo bien lúdico, ¿no?, que te permite entrar y salir y jugar, pero sí yo recuerdo que, por ejemplo, en Sangre Eterna, que tuve como un proceso de preparación muy largo, porque entre medio de la película se postergó, y yo justo como que estaba haciendo una teleserie de la que me bajé para poder hacer la película, entonces tuve mucho tiempo y me metí mucho, demasiado, creo yo. Entonces quizás después me costó un poco salir, pero no tanto a nivel como psicológico, que me creyera vampiro ni nada por el estilo, pero sí, yo me acuerdo que hizo un trabajo además físico con ese personaje, que bajé mucho de peso, controladamente, porque era una niña que tenía desorden alimenticio, bueno, era un vampiro, básicamente. Después me acuerdo que me costó, por ejemplo, subir de peso o volver como a una vida normal, me quedó un poco la escoba, pero también tiene que ver con que yo era una persona todavía muy joven, todavía con muy poca experiencia en el cine y en estas cosas, y esas son cosas que uno va adquiriendo con el tiempo, o sea, son aprendizajes como que te permiten después ya despegarte. Yo por lo menos no pasé un periodo de estar asustada, ni de creer que no me quedé en este mundo ni nada. Uy, Blanca, bueno, recordemos entonces lo del festival, las fechas y cómo participar. Sí, bueno, parte entonces este martes 29 con una avant-premiere de la película Asylum, Twisted Horror and Fantasy Tales, es una coproducción neozelandesa con Argentina, va a estar presente, como les decía, Jorge Holguín en esta actividad, a los 20 años del estreno de Ángel Negro. Las entradas las pueden adquirir a través de eventread.cl, ya, como les decía, hay dos maneras, tú puedes pagar una entrada muy, muy económica para ver todo un día de horror, incluidas todas las actividades gratuitas que hay, hay un montón de talleres con invitados nacionales e internacionales, todos los días esos son gratis, y por supuesto el acceso a las películas con la entrada. Y luego hay otra entrada que te permite hacer ingreso a los cinco días de festival, que llega hasta el día sábado 3 de octubre, donde se va a realizar la premiación de la competencia internacional. Tremendo, tremendo panorama, sobre todo la gente que hay mucho que están en su casa, yo creo que hay que ponerle un poquito a veces de tensión a esta rutina, así que, Santiago, horror, entonces, del 29 al 3 de octubre. Muchas gracias, Blanca, por conversar con nosotros. Muchas gracias, Pamela, buenos días. Que estés bien, buen día. Igual, chao.